Hola a ustedes, yo fui integrante del cuarteto de Aikiril, donde estaba Pancho Coba, Aritóndeles Ricardo y yo, luego después yo se pasan a la vieja trova, donde el tercero de la vieja trova era Cotico, pero Cotico por no sé por qué problema sale de la vieja trova y me llaman a mí, Rey Cabrera, ven para la vieja trova y ensayamos dos meses en el estudio de Telerreverde en la entrada y ensayamos. Incluso tuvimos un concierto en el Teatro Heredia, en el festival Son Matamoros y después hubo una reunión cuando fue Jorge Luis de La Habana y otro director de España, no me recuerdo el nombre, y nos reunimos en Heredia, en la casa del Museo del Carnaval y empezaron a discutir ahí sobre la vieja trova, quién va, quién es el Rey Cabrera, y incluso estaba Enrique Cotico en esa reunión. Y yo escuché que dijeron, Pancho Coba dijo, sí, pero el que tiene que ir es Rey Caney, que es sobrino de Pancho, el que tiene que ir porque tiene mi experiencia. Entonces Enrique Coba le dijo, sí, pero Rey Cabrera es de Santiago y la vieja trova es santiaguera. Yo creo que el que tiene que ir es Rey. Pero después de poco tiempo me llamaron y me dijeron, no Rey, tú no vas, el que va es Rey Caney. Y hasta ahí llegó mi carrera en la vieja trova santiaguera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!